Muy buenas tardes, es un placer estar aquí a efectos de analizar, reflexionar en este primer foro andino virtual titulado Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el desarrollo sostenible auspiciado y promovido por la Universidad de las Peruanas, la Asamblea de Rectores y Virtual Educa. Nuestro tema de análisis, lo que vamos a reflexionar, es la regulación de la educación virtual en América Latina y el tema central es la contestación, la contrastación, la tensión entre las resistencias y las oportunidades de este proceso. Reflexionemos primero que la regulación de las políticas y de las reglas de gobierno es una tendencia reciente en los últimos años que de alguna forma va mostrando un cambio en la lógica del Estado, del Estado que hacía todo al Estado que evalúa, al Estado que regula y eso es derivado de que hay una diferenciación, una diversificación, que la sociedad comienza a realizar sus actividades y no solo el Estado. Hay aquí, el Estado está pasando de un productor a un evaluador y en todas las áreas hay una diversificación de empresas e instituciones que crean las necesidades políticas públicas de regulación. Este escenario de una regulación de la competencia es la base también de la irrupción de políticas en el ámbito de lo universitario. ¿Qué está pasando en el contexto de lo universitario? De alguna forma en la universidad se necesita una regulación. Se necesita regulación para establecer claramente la información para que las personas tomen decisión. No, se necesita información a efectos de claramente garantizar que lo que las instituciones educativas dan es al mismo tiempo lo que expresan sus certificados en términos de las competencias. Para dar garantías al consumidor del valor de una certificación universitaria, para permitir que las personas y los mercados tomen decisión. De alguna forma hoy las regulaciones es la base de la existencia de la sociedad y están llegando al sector universitario, como en muchas áreas hay una fuerte desarrollo de un sector. O sea, asumamos una correlación directa entre regulación, normas, leyes, para establecer los criterios de funcionamiento de un sector y un aumento de la competencia, un aumento de la importancia, un aumento de los actores en la materia y por lo tanto el Estado regulando esas medidas fundamentales de los sectores. ¿Cuáles son los objetivos? Hay que cabecer claramente y vamos a ver las diferenciaciones de las normas según si lo que buscan es controlar la calidad e impulsarla o limitar la competencia o si es simplemente acordar una lógica de acuerdos entre intereses en confrontación impugna o imponer los criterios para que se desarrolle un sector o defender algunos contra otros o finalmente podríamos decir facilitar algunas acciones de innovación o de entidad o de acceso que puedan ser fundamentales de una lógica a la política pública. O sea, estamos en la política pública, estamos en el rol del Estado estableciendo políticas en función de la sociedad y por lo tanto las tensiones que se generan entre los regulados y los reguladores y los criterios sobre los cuales se está haciendo regulación, tanto a nivel general como específico en la educación digital. Miremos también que estamos en una evaluación de las regulaciones en materia de educación superior. Antes las universidades se autorregulaban, después empezó la autonomía, después empezó a cambiar un sistema hacia la regulación de las agencias de evaluación, hacia los gobiernos, hacia los colegios profesionales que establecen regulaciones o hacia el ámbito internacional. Por lo tanto, podemos decir que hay una diversidad de caminos en la regulación y los países están en diversas etapas distintas del proceso regulador. Hoy, claramente, podríamos decir dos ejes centrales de la regulación en general. Uno es la regulación de la autorización de programas e instituciones. La creación de un programa, las características de un programa, cómo se forma una institución universitaria, cuáles son sus requisitos para existir o para funcionar, lo mínimo de horario, de docentes, de infraestructura. Y la segunda regulación es la regulación de la evaluación y la acreditación de la calidad, que son los incentivos. Estos dos son los grandes ejes de la regulación. ¿Qué es lo que se puede requisito para ofertar y cuáles son los mecanismos para lograr incentivar la calidad? Digamos, la calidad mínima y la alta calidad, los estándares del licenciamiento mínimo y los procesos de mejoramiento de la calidad. El licenciamiento de programas en general es obligatorio, es compulsivo y establece los mínimos para todos iguales. No necesariamente en América Latina tenemos este modelo de licenciamiento igual, porque algunas instituciones son autónomas y se regulan, y otras efectivamente son privadas y tienen algunas regulaciones, y algunos otros países tienen regulaciones y sistemas. Podríamos decir que ahí las regulaciones dominantes en América Latina son sobre las privadas y la autonomía muy determinada. Pero eso es un camino que lentamente está avanzando hacia regulaciones sistémicas. Estamos lentamente pasando de que cada institución establece sus propios criterios a el establecimiento de criterios nacionales. De alguna forma, el riesgo de las regulaciones es, obviamente, una fiscalización dual. O sea, para unos es una cosa y para otros es otra. Esto es un sistema que genera conflictos en la ética y al mismo tiempo limita la posibilidad de información ante los sistemas. Como dijimos anteriormente, la política pública tiene como eje contribuir a formular información a los mercados, información a las personas, información de los servicios que se brindan para proteger al consumidor y igualar las condiciones de uno y otro, y los riesgos de una regulación doble en esta materia. En esta materia de regulación también hay unos riesgos enormes, que es que el Estado determine y imponga sus mecanismos, sus criterios, sus concepciones, y se anule la libertad de las instituciones. La regulación tiene siempre este problema, donde el actor que regula fija exactamente los criterios y, por lo tanto, incorpora casi una acción en la regulación y en la decisión de la empresa. Si yo le establezco a usted cómo debe trabajar, procesar, producir todo su proceso de trabajo, por lo tanto, yo le estoy limitando su innovación, su capacidad de decisión y, obviamente, aquí hay un tema donde cuáles son las fronteras de lo público y lo privado. En principio, se considera que la regulación son estándares mínimos iguales y que, por lo tanto, son estándares que no actúan dentro de la imposición a las instituciones. El segundo escenario, decíamos, es la evaluación y la acreditación de la calidad, que es, básicamente, los mecanismos de mejoramiento y de promoción de la calidad. En general, de la alta calidad. Hay un mínimo que es obligatorio y un máximo que es voluntario y lo que hacen los sistemas de evaluación es que evalúan para acreditar quién llegó a determinado nivel. Es una evaluación subjetiva, es una evaluación por par, es muchas veces una evaluación excesivamente académica, que responde más a las ideas y no a las competencias, y en general miden los insumos del proceso de enseñanza. La cantidad de profesores, la cantidad de estudiantes, la infraestructura, la coherencia del programa, la bibliografía, la biblioteca. Estos son los dos grandes ejes de regulación. Este paradigma evaluativo segundo que decíamos, de alguna forma, mide solamente los insumos, no mide los aprendizajes. Es una concepción sobre la evaluación que presupone que si usted tiene un buen profesor, un buen programa, su aprendizaje va a ser real. Estos son los dos casos básicos. ¿Qué está pasando en este escenario sobre la educación a distancia? Bueno, es claro que la educación a distancia está marcada por estas grandes concepciones de cómo se está haciendo el proceso de regulación, que es el establecimiento de estándares mínimos, cuáles son los requisitos mínimos para obedecer un programa a distancia, y lo segundo, ¿cuáles son los mecanismos para considerar de alta calidad, para promocionar la construcción de la calidad o para acreditar? Podríamos decir que la región tiene algunos elementos simbióticos. Podríamos decir que es, primero, que la igualdad de las certificaciones ante la ley. No es que en los mercados laborales, en el título universitario, sean distintos si esa distancia como presencia tiene el mismo valor. Es una gran tendencia. Lo segundo que vamos a referir es, en general, todos estos sistemas de evaluación y acreditación, y de licenciamiento y de autorización, restringen enormemente la plena incorporación de este escenario. Son normativas, en general, restrictivas. Son normativas limitantes a las oportunidades que podría dar la tecnología, a las posibilidades que podría dar métodos pedagógicos mucho más aviados. Podemos decir, en general, que pasa que hay imposición de modelos pedagógicos. Hay imposición. El 20% tiene que ser presencial en algunos países. Las pruebas tienen que ser presenciales. La defensa de las tesis tiene que ser presenciales. Solo puede haber en el grado y no en el posgrado. Se imponen ciclos propedéuticos. Se impone la formación de tutores. Correcto. Se evalúa los libros y los recursos de aprendizaje. O sea, tenemos un escenario altamente regulador de las características. ¿Por qué? Bueno, aquí entramos en un área de la resistencia. Tendríamos que analizar que el marco normativo del aseguramiento de la calidad, estándares mínimos y procesos de evaluación de acreditaciones y educación a distancia, en general, de alguna forma, se basa, se apoya en una cierta limitación. Las normas, en general, actúan limitando que ingresen nuevos proveedores, fijando criterios muy, muy rígidos que prohíben la innovación y sometiendo a competir algunas instituciones sobre los mismos criterios de la otra y no sobre sus propias innovaciones. Podríamos decir que, en general, la síntesis de los marcos normativos de América Latina ha sido limitante, ha sido restrictiva al pleno uso de las tecnologías y al pleno uso de las potencialidades que da un escenario de educación a distancia. Aquí hay un caso de reflexión que es por qué son restrictivas los procesos de evaluación. Vamos a analizar. En esta materia de la restricción es que hay temores, limitaciones, resistencias, que van marcando una estructura normativa, de alguna forma, acotada y muy lenta en las incorporaciones. Hay dos enfoques sobre cómo se va a evaluar la educación a distancia. Uno es, sobre los paradigmas anteriores, incorporar más indicadores, más factores, más variables, y evaluar si tiene programa, si tiene los contenidos, si la plataforma es interactiva, si los tipos de recursos, si la capacidad del tutor, si la cantidad de interacciones, si hay materiales físicos, auditivos. Entonces uno puede establecer un enorme nivel de regulaciones que lo que hacen es miden el proceso de enseñanza y los insumos. Este es un paradigma. El segundo paradigma, vamos a reflexionar, que es el nuevo, que lentamente corresponde a la educación a distancia, es evaluar el aprendizaje. Aquí no es posible concebir, evaluar todos los insumos y procesos posibles que tiene una educación a distancia, que cada vez es más novedosa, innovadora, creativa y diversa necesariamente, sino que lo fundamental no es el proceso de enseñanza, sino los aprendizajes. Para eso está la educación, para tener realmente aprendizaje para las personas. El tema es que el paradigma de la evolución indirecta tiene muchas cosas. El paradigma de la evolución indirecta, que significa que se evalúa el aprendizaje a partir de los insumos y los procesos. Este es el paradigma de la educación presencial, que se está tratando de incorporar a la educación a distancia. Estos paradigmas, de alguna forma, van creando un exceso regulacionista. Brasil, por ejemplo, tiene casi 1.3 normas por día. Se va regulando y regulando y regulando y limitando la capacidad de la educación. Este escenario de establecer fuertes criterios sobre cómo deben ser los insumos y los procesos de enseñanza, finalmente limita la capacidad de incorporación de nuevas pedagogías, de nuevas tecnologías. Limita muchas veces también, y lo hace con ese fin, limitar la presencia de instituciones extranjeras, de ofertas de nuevos proveedores internacionales, internacionales, de educación a virtual. Y también tiene un problema estas concepciones de alta evaluación indirecta de insumos y procesos, que es que se vuelven muy rápidamente obsoletos porque las tecnologías son muy cambiadas. O sea, las normas tardan muchísimo en formularse, tardan mucho en instrumentarse, mientras que las tecnologías cambian diariamente. Este escenario de una limitación o de regulaciones limitantes, muy precisas sobre qué puede hacer y qué no se puede hacer, están entrando en contradicción con la velocidad de las tecnologías. Este escenario de un paradigma evaluativo a partir de cientos de indicadores, de alguna forma es un escenario restrictivo a la posición. ¿Cuál es el nuevo paradigma para la evaluación de la educación a distancia, para la regulación de la educación a distancia? Al poner la educación a distancia más en el acento en el aprendizaje, más en el acento en el autoaprendizaje y dotar de recursos didácticos y de plataformas y de apoyos, tutoriales para el autoaprendizaje, necesariamente obliga a un paradigma evaluador mucho más basado en la evaluación de las competencias adquiridas, la evaluación de los aprendizajes. El tema no es medir los insumos y los procesos, sino medir los resultados. Y no evaluar los insumos, sino evaluar los resultados. Y eso se está haciendo a través de pruebas externas, pruebas de evaluación de las competencias adquiridas. Este escenario es el camino, porque el camino de incorporar diversidades y cada vez más criterios de regulación, lo que hace es limitar la educación a distancia. Si uno regula la formación, la evaluación del aprendizaje, la plataforma, la forma de acceso, la forma de organización, que tienen tanta complejidad en el campo de la educación a distancia, lo que está haciendo fundamentalmente es limitando esa materia. El camino de la educación a distancia, el camino de la evaluación, es un camino que tiene que no incorporar decenas de indicadores, regulaciones, criterios, factores para cumplir, sino ir avanzando hacia la medición de los aprendizajes. Porque los caminos de la calidad, los criterios de la calidad son infinitos en términos de sí, la ponderación de mejor profesor, o mejor infraestructura, o mejor biblioteca da más enseñanza. Y ahí hay muchas bibliografías y muchas perspectivas. Lo fundamental, decíamos, es el paradigma nuevo que es la certificación. La certificación es lo que se apoya en evaluar competencias. Es una evaluación directa del aprendizaje. Y está asociada al mercado de trabajo, no es meramente académica, y tiende a descansar en los colegios profesionales. La educación presencial, de alguna forma, va avanzando hacia el licenciamiento. En América Latina, la historia ha mostrado que más tenemos títulos académicos igual a títulos profesionales, y no una separación entre la enseñanza y realmente la formación de las competencias profesionales. Hoy estamos avanzando hacia este tema de la certificación profesional. ¿Cuál podría ser la síntesis de nuestra referencia muy rápida? Que es que las tecnologías están creando oportunidades y de cambios, y eso está generando enorme resistencia. Resistencia de sectores, resistencia de intereses, resistencia de docentes o de instituciones que no quieren cambiar, paradigmas intelectuales que creen que la calidad es la educación presencial. Los marcos normativos, de alguna forma, están limitando este escenario de expansión de la tecnología. Y esta expansión de la tecnología, de alguna forma, limita la posibilidad de la educación. ¿Correcto? Este escenario de regulaciones torna excesivo la cantidad de normas que se están viendo y, por lo tanto, no muestra mecanismos eficientes para verificar la calidad, para verificar los aprendizajes de las personas. Este escenario es el escenario de una fuerte discusión entre introducir los formatos de la regulación de la educación presencial a una educación a distancia que tiene otra concepción, que tiene otros paradigmas, que no se basa en el aprendizaje, sino que se basa específicamente en los aprendizajes reales. Les agradezco mucho esta rápida síntesis que hemos hecho de lo que es la conferencia que estamos presentando hoy sobre el tema de la educación virtual, marco regulativo entre las resistencias y las oportunidades, que se está manejando el camino de la construcción de algo necesario para América Latina, necesario para la expansión de la educación virtual, que es la norma. Porque también sin normas, la educación a distancia no se va a poder desarrollar porque la gente le genera dudas, desconfianzas, cuando no hay unos principios básicos de regulación que faciliten la legitimación y también los estándares de calidad. Muchas gracias.